El técnico de la selección peruana de fútbol, Juan Máximo Reynoso, se refirió a los próximos partidos que sostendrán en noviembre de las eliminatorias americanas que deben iniciarse el próximo año y le mandó una indirecta a Ricardo Gareca. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Tanto el cuerpo técnico como quien habla, de una u otra forma nos hemos dado el tiempo de poder ir a ver entrenamientos, poder conocer a los jugadores cara a cara, ver sus partidos. Creo que de todos hemos visto mínimo dos, tres, algunos hasta cuatro locales y de visita. Porque yo siento que para opinar debes estar en situ en las ciudades. Imagínense las carencias que hay acá en Perú. Hay tan poco incentivo. A mi interesa sí hablar del deporte. O sea, si uno quiere hablar del fútbol peruano y tratar de hacer crecer el universo de los jugadores, debe estar recorriendo todos los campos de entrenamiento, todos los estadios para ver las carencias que tenemos, las cosas que hemos avanzado. Porque después opinar, por lo menos yo de atrevido, no fue nunca mi esencia. Y hoy me voy con un panorama más claro de lo que debemos hacer para intentar que la liga crezca y por ende seguro en un mediano plazo la selección que hoy es lo top del fútbol peruano. Tampoco está confirmado cuándo iniciaría o reanudaría, bueno, iniciaría la eliminatoria para el próximo Mundial. Algunos dicen marzo, algunos dicen junio. Entonces, si es en junio, lo más probable es que las vacaciones de los chicos sean ahora. Porque ya después en junio se van de largo. Entonces, una vez que tengamos la confirmación, seguro ya la planificación será con mayores herramientas para tener menos riesgo. ¿Para usted sería más factible que pueda ser en ese mes? Para nosotros es espectacular que sea en junio. Porque nos da la chance de tener dos partidos amistosos más en marzo. Poder, muchos equipos acaban mayo sus ligas. Y tienes casi 15 de mayo, última semana de mayo y junio, para trabajar dos, tres semanas como si fuera Copa América. Para nosotros sería espectacular. Lo de jugar en provincia está complejo. Está complejo hoy en el corto plazo. Y Dios quiera que antes de fin de año tengamos ya el panorama claro de dónde vamos a jugar. Seguro va a ser en Lima al principio. Y ya con el correr de la eliminatoria se podrá ver qué alternativas nos da provincia, de acuerdo a canchas, a lo que permite con Mebol, con instalaciones. Para poder aprovechar mucho va a depender también si tenemos un buen universo jugando en altura, caso México, la liga local, caso Melgar, Cienciano, Bancayos, que nos aporten jugadores que nos ven esa garantía de que vamos a aprovechar la localidad en altura. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.